¡Ahora es esa parte! ¡Nunca nunca les voy a escribir el anillo! ¡Vamos mañana! ¡Mañanos! Hemos venido a los representantes de 90 a nombre de Latina porque queremos también respaldarlos públicamente por esta gran falsa unidad del centro. Así que acá estamos y vamos a buscar sus principales estrategias. Todo el tipo de 90, saca el equipo de... Todos los chicos que han venido de Switcher de cámara. Magali Medina y Pedro Tenorio, los rostros de 90 Matinal, llegaron hasta el Chifa Asia en Independencia con todo el equipo del noticiero para degustar las especialidades del restaurante. Hemos pedido con Pedro una planchita, hemos pedido... Dice que esta es su especialidad. Hemos pedido justo. Eso hemos pedido hoy día. La amena reunión con los dueños del local hasta hizo soltar algunas carcajadas. Incluso muchos clientes emocionados por ver en persona a ambos presentadores de Latina pidieron tomarse unos selfies. Luego ya con la comida servida en la mesa, todo el equipo de 90 Matinal inmortalizó este momento con una fotografía subida a las redes. Antes de despedirse de los dueños, ellos hicieron un último pedido. Así que lo único que nos ha pedido es que le devuelvan su perrito. No le devuelven el perrito. Hay mucha angiocracia, no sé qué pretexto le pone, qué tienen que hacer, pero ellos quieren su perrito. Satisfechos por la comida del Chifa Asia, nuestros colegas de 90 Matinal se retiraron con el compromiso de seguir apoyando a dicho restaurante en recuperar totalmente su prestigio. Gracias.